La UNESCO ha considerado que Valladolid merece el reconocimiento como ciudad creativa UNESCO y pasa así a formar parte de un selecto club que reúne a casi 250 ciudades de todo el mundo en torno a una idea fuerza, la creatividad, como motor del desarrollo sostenible de las ciudades del siglo XXI. Hola, Valladolid. I would like to wish you a very happy first birthday as a UNESCO Creative City of Film. The UNESCO Film Cities now total 18 cities across the world and form part of the UNESCO Creative Cities Network, which includes 240 cities across the world. Valladolid, as a city, brings a wealth of film heritage and experience to the UNESCO Network. Once again, congratulations on the achievements made in the first year and we look forward to many, many more years to come as UNESCO Creative Cities. Valladolid, ciudad de cine. ¿Hablas conmigo? Suena bien, ¿no? Bueno, bien no, suena obvio. Aquello que no puede ser de otra manera. Porque por supuesto, Valladolid, pues es tradición, es la Seminci. Valladolid es cine, pero Valladolid también es muchísimas otras cosas. Valladolid es capital audiovisual en España y Valladolid es futuro. Y desde Tarrasa lo vemos así. Y hoy no solo celebramos un año pasado, sino todos los que vendrán. Desde Burgos queremos felicitar a Valladolid por este primer año dentro de la red de Ciudades Creativas. Como sabéis, Burgos es ciudad creativa de la gastronomía y Valladolid desde hace un año ciudad creativa del cine en UNESCO. Desde este marco incomparable queremos recordar a nuestros compañeros de Castilla y León la importancia de estar en esta red. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!